En la ciudad de México se robaron un suelo escondido en la ciudad en los fieles de esfuerzo, por eso aguantes cualquier clima soy una fábrica de amor, mano de obra y campesina para tu consumo frente de frío en el medio del verano, el amor en los discos de los hermanos soy de ir a 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 la mañana soy el desastre de carne viva, un discurso político sin saliva ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!